Música Música Mi miedo así no puedo ser sincera Si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente Otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte Y así llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber que te placer Un caleidoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Estos mil de la constelación Junto no aún doy mi fe junto Por el destino de mi amor Y yo no sé creer en ti Sé que el milagro será Este es el milagro del amor Música 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 Música